Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente, excelente día, excelente tarde de entrevista, conociendo de cerca a un líder de enfermería, ¿Y qué creen? Esta tarde nos internacionalizamos y nos trasladamos a través de la magia virtual a Houston, Texas. Así es, sí, una una gran tarde y una gran entrevista que sé que muchos de ustedes ya la estaban esperando, al igual que nosotros, y pues bueno, por fin se se nos pudo hacer también por las ocupaciones de nuestro de nuestro líder entrevistado. Pero antes de continuar, saludo muy efectosamente como siempre a mi socia, la doctora Sabina Galindo Sánchez, ¿Cómo estás doctora? Hola, muy buenas tardes, muy contenta, muy contenta porque efectivamente a este esta persona que nos honra con su presencia y con contarnos de su vida, pues este es una persona originaria de Veracruz, pero que ha trascendido las fronteras. Entonces, muy contenta, muy feliz de estar con todo nuestro público, doctora Giorgi. Así es, así es, orgullosamente veracruzano, eh, orgullosamente veracruzano, y por supuesto, si ustedes fueron virtualmente, presencialmente, eh, tienen el libro de más allá de las luciérnagas, ustedes sabrán que también continuamos con otro libro que se llama Hombres de Blanco, y por supuesto que nuestro invitado es uno de los hombres de blanco, pero bueno, sin más ni más, porque sabemos que ustedes quieren escucharlo, quieren saber parte de de su historia, porque es muy importante, nosotros vemos grandes figuras, pero no sabemos todo lo que hay atrás, así que sin más ni más, vamos a a presentar a nuestro queridísimo paisano candidato a doctor, él es les Ingenio Fernández Sánchez, si gusta abrir su cámara, mi estimado candidato a doctor, muy buena tarde. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿Cómo están? Miren, o sea, y y tras cámara les decíamos, bueno, usted está muy guapo y cada vez se pone más joven, ¿Eh? Así que no me dejarán mentir, ¿Verdad? Estamos muy contentas, muy contentas de de tenerlo aquí, de verdad, gracias porque tiene una agenda bastante eh apretada y nos dijo sí, así que bueno, aquí estamos. Y doctora Sabi, pues yo creo que nos vas a hacer el favor de de presentar a nuestro joven líder. Claro que sí, con todo gusto, para mí es un placer presentarles al maestro Ingenio, él es maestro en enfermería, se desempeña como investigador en las áreas de salud de la mujer de género interseccionalidad, migración, y se especializa en metodologías de síntesis del conocimiento, también en investigación cualitativa y proyectos de intervención. Él cuenta con estudios de educación media superior y superior y de posgrado, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá. Ha realizado estancias de investigación internacionales, entre algunos países se encuentra Luxemburgo, Francia, Italia, España, y Canadá. También ha publicado trabajos de investigación en español y también en idioma inglés en en varias revistas de alto impacto. Es miembro del Frente Veracruzano de la Vida y de los Derechos de las Mujeres, es vicepresidente del Club de Leones Poza Rica, universitarios en acción, y fue integrante de la Contraloría Ciudadana de los Migrantes del Estado de Veracruz. Actualmente es candidato a doctor en filosofía de enfermería en la Universidad de Alberta, en Canadá. Es el programa de doctorado número uno en Canadá y número nueve en el mundo. Y es investigador en la Universidad de Texas en Houston. Es un placer tenerlo. Doctora Yoli. Guau, de verdad, los aplausos para nuestro paisano, para nuestro maestro, próximamente doctor, y pues bueno, este maestro Eugenio, tú sabes, y el público que nos acompaña, que estas entrevistas se caracterizan porque por supuesto tocamos la parte laboral, la parte académica, pero también tocamos esa parte humana, que es la esencia de todo ser que está al frente de la enfermería. Siempre he dicho, antes de ser maestro, investigador, enfermera, enfermero, eres humano, y tocamos mucho esa parte. Y pues por eso vamos a entrar, ya vamos a entrar con esta hermosa y plática muy grata que sé que va a ser. Y fíjate maestro, vamos a vamos a empezar desde que eras niño. Cuéntanos maestro, dónde naciste, y cómo eras de niño, cómo fue tu niñez, qué querías ser cuando fueras grande, que siempre tenemos por ahí algo. Cuéntanos, adelante maestro, es todo tuyo el escenario. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, los saludo a todos, a todo el público y a ustedes en especial, desde Houston, y bueno, siempre es un placer poder compartir, sobre todo con personas veracruzanas, ¿no? Y que nos seguimos mutuamente, y que hay mucho cariño y respeto sobre todo, y que bueno, muchas, muchísimas gracias, me siento muy afortunado poder compartir parte de mi historia, ¿no? Y aparte, creo como bien lo mencionan, que de repente vemos ya a la persona como es actualmente, pero no sabemos todo lo que hay detrás de esa persona. Y bueno, creo que hoy podemos conocer un poco más. Pues miren, yo nací en Poza Rica, Veracruz, pero mis papás son de una comunidad que se llama Agua Dulce, que seguramente los que me han seguido en mis redes sociales saben que en esta comunidad realicé mi proyecto de doctorado. Entonces, nací en Poza Rica físicamente, pero los primeros años de mi vida, pues los viví en esta comunidad de Papantla, que se llama Agua Dulce, y a corta edad también, pues, mis papás emigraron a Estados Unidos, y pues por tanto, pues yo también. Entonces, creo que esa es una parte que a lo mejor ya las personas van a comenzar a hilar, ¿no? Este, ah, esta persona, este, realiza proyectos de investigación en migración y salud, pues, por mi propia, este, historia de vida, ¿no? Pero sí, este, y el único grado que cursé en esta comunidad fue el kinder. Y tengo muy bellos recuerdos, y por aquí estoy viendo una foto, este, que tengo por ahí del kinder en esta comunidad. Pero ya a partir de ahí, pues, yo crecí en, en, en Estados Unidos, en Texas, en una, en un pueblo que se llama Tyler, que está muy cerca de Dallas. Y bueno, yo creo que desde pequeño, por ahí tengo un libro todavía de la primaria aquí en Estados Unidos, que justamente te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que aspiras a ser de grande? Y yo de, en esa, en esa edad, a esa edad, pues, yo quería, anhelaba ser maestro. Entonces, este, bueno, también creo que es una parte que se me ha cumplido, este, pues, pues, ustedes saben que, que aún sigo siendo maestro de la Universidad Veracruzana. Estoy de, de, en un receso por el momento, por los estudios de posgrado, pero bueno, sigo adscrito a la UB en, en Poza Rica. Entonces, creo que, este, pues, esa, esa fue como que rápidamente mi, mi, mi niñez, mi niñez, de cómo fui de Veracruz y emigré a Estados Unidos. Y bueno, ya con el tiempo, yo regresé a México, pero bueno, es una etapa ya más, más después en, en mi vida. Guau, maestro, fíjate, eh, lo que tiene la, 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 la vida, la vida misma nos va dando señales. Cuando el maestro nos dice, a lo mejor van a ir hilando el hecho de por qué mi, pues, mi interés en, en este tema de investigación y acá, por supuesto, por supuesto, eh, o sea, eh, yo creo que muchos nos enteramos de, de que el maestro nació en, en el estado de Veracruz, ¿verdad? El dulce, pero que de chiquito, pues, se lo llevaron a, a las tierras que más, más, más adelante, y lo vemos ahorita, nuevamente, pisaría, y por supuesto, un orgullo para la Universidad de Veracruzana, contar con, con tu presencia. Excelente, empezamos excelente. Doctora Sabe. Es, es un orgullo realmente, y lo digo de manera personal, pero yo sé que es, este, colectivo el orgullo, eh, que se siente por, eh, una persona que, eh, nació en el estado, que habla de, de lugares que, pues, conocemos, o sea, conocemos, eh, algunos de manera física, y algunos porque hemos escuchado de, de Agua Dulce, Poza Rica, y demás, este, que, que realmente, bueno, sea una persona que se, se haya desarrollado, y que como ya oímos en su currículum, eh, tenga esta, este gusto, y este impacto, y estas actividades de investigación, sobre todo, en dos temas que, en la actualidad son esenciales, y que son sumamente importantes, migración y género. Yo creo que eso, de verdad, que en enfermería son, son cosas que, que, que son bien importantes, pero, pero vamos a, a regresarnos un poquito más antes de, de, de todo esto, que, que seguramente, más adelante lo retomaremos, porque es bien interesante que el maestro nos, nos comparta, este, eh, para, para la siguiente pregunta, eh, ¿por qué, eh, qué, qué es lo que mueve a ingenio a decidir si había pensado, que ya nos dijo, es, es, ser maestro, que bueno, lo es, pero, ¿qué, por qué decide estudiar, eh, enfermería, eh, maestro? Pues, excelente pregunta, este, y creo que, que hay una, algo en común entre los enfermeros, ¿no? Este, las historias de que, bueno, nos pasa algo, algún familiar enfermo que nos motiva, ese no fue mi caso para nada. Pero ya, una vez yo que, que estuve ya más grande, en edad de, de la prepa, eh, aquí en Estados Unidos se acostumbra mucho que en los últimos años puede, decir, eh, ah, pasar un día con, con profesionistas que te llamen la atención. Entonces, por ejemplo, yo puedo, yo podría optar por seguir por un día algún arquitecto, algún enfermero, algún abogado. Entonces, yo elegí dos, yo elegí en primera instancia, ya a esa edad yo quería ser abogado, que creo que pudiera ser buen abogado aún, pero bueno, mi primera opción fue ser abogado y también seguí a un, a una enfermera de práctica avanzada, lo que se conoce aquí como nurse practitioner. Entonces, cuando yo seguí en estos dos, eh, estuve esas oportunidades, ese privilegio de poder vivir un día con estas dos personas, este, definitivamente el abogado dije, no, no, o sea, no, no es lo que yo quiero, quiero hacer por el resto de mi vida. Y creo que eso sucedió porque, pues, quizá la vida de un abogado no es, no es lo mismo todos los días, ¿no? No experimenta lo mismo. Entonces, en ese día, justamente, yo creo que ya ni me acuerdo que, que exactamente qué fue lo que pasó, pero creo que no fue algo que me llamó, que me llamara tanto la atención. Sin embargo, cuando yo fui con la enfermera de práctica avanzada, dije, no, wow, o sea, yo quiero ser un enfermero de práctica avanzada también, porque veía el rol avanzado que desempeñaba, y que iba de una clínica a otra, y daba consultas, y tenía su propio consultorio, y bueno, todas las maravillas que, que en México también estábamos promoviendo, eh, hoy en día, ¿no? Y que hablamos de la enfermera de práctica avanzada, de la enfermera de práctica avanzada, y creo que aparte de la parte monetaria, ¿no? Este, que aquí el enfermero es muy bien reconocido, es bien, bien pagado la enfermería, aunque no sea de práctica avanzada, pero con licenciatura, incluso los auxiliares y técnicos son muy bien pagados, son muy bien reconocidos, y bueno, todo lo que hace para desempeñar su, su profesión, creo que eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, yo cuando regresé a México, porque yo estudié, salí de la preparatoria aquí, estudié dos años, en un college, que es como un colegio que no, no existe esta figura educativa en México, pero serían como los dos primeros años de universidad, y estudié ciencias de la salud. Entonces, yo tengo un, un título que aquí le llaman associate's degree en ciencias. Es algo raro también, porque es como un tronco común. Aquí en ese tronco común, pues, entran todos los que están interesados en, en ingresar a carreras de ciencias de la salud, como medicina, enfermería, psicología. Entonces, esos dos primeros años estamos todos juntos, y yo cursé esos dos en ciencias de la salud, aspirando, pues, entrar a la carrera de enfermería. Ya cuando regresé a México, pues, yo ingresé a la UB, a cursar la licenciatura en Poza Rica, pero bueno, creo que eso, esos, esos, esos motivos fueron los que me impulsaron a querer ser enfermero. Entonces, desde ese entonces, yo siempre dije, voy a ser enfermero, quiero ser enfermero. Qué necesario lo que nos cuenta el maestro Eugenio, esta parte vocacional, ¿no? Que, que, que él, que todavía no, este, elige la licenciatura, vaya y tenga la experiencia con alguien que ya tiene todas las actividades. Entonces, ahí, ese es un punto fundamental para decir, este, me gusta, no me gusta, ay, ya, este, es demasiado, o, ay, no, de aquí soy, este, como dijo el, el maestro. O sea, yo tenía así como que estas dos opciones, o, pero ya al ver lo que se realiza, este, este, está genial y me quedo con esto. Entonces, eso es fabuloso. También para que vayamos viendo dentro de nuestra planeación de planes y programas y todo esto de las asignaciones básicas, que esa, esa también puede ser una opción, ¿no? Y también ya el maestro Eugenio nos comparte, bueno, pues, este, si queremos estar allá con, donde él está, la remuneración es muy buena, pero bueno, obviamente durante la charla ya también nos irá platicando, este, no es así como que ya simplemente me voy y así, ¿no? Sino todo lo que él ha hecho, este, y ya lo leímos en su currículum. Eh, Jolly. Qué interesante. Yo estoy súper emocionada con esta entrevista, de verdad, qué interesante. Y tal cual lo decía, doctora Zavi, este, cuando, cuando el maestro Eugenio dice, bueno, muy bien remuneradas, tienen un lugar, y eso es muy bueno, sí, eso es muy bueno, este, que nos diga. Pero por supuesto, ahorita muchos estarán así como que ya, ya estoy haciendo mi maleta, ¿no? Pero bueno, poco a poco, eh, iremos descubriendo si ya van a ser su maleta o no. Este, oye, maestro, pues ya, ya que entramos a, a la enfermería, ya que decides estudiar en enfermería, este, cuéntanos, cuéntanos cómo eres como estudiante de enfermería, cuáles serán tus aspiraciones ya dentro de la enfermería. Pues miren, eso fue también una experiencia, yo creo de todo un libro también, pero yo batallé bastante porque uno en Estados Unidos cuando nace aquí o crece aquí, eh, va perdiendo uno el idioma. Entonces, eh, yo en realidad hablaba medio mucho, incluso ustedes se pueden dar cuenta que en algunas palabras no las, se me dificultan, ¿no? Decirlas en español, pero cuando yo llegué a México tenía 21 años ya. Entré a la licenciatura y entonces no podía leer ni podía escribir bien y yo ya estaba en un nivel licenciatura. Entonces, batallé incluso, no quisiera decir a lo mejor la palabra bullying, este, pero quizá es lo que ocurría y en ese entonces, pues no estaba tan, o sea, la palabra no, sí existía a lo mejor, pero no estaba tanto, ¿no? Como, como lo conocemos hoy en día que el bullying y en contra del bullying. Pero sí, este, no, incluso de de algunas autoridades, a lo mejor de algunos compañeros. Entonces, yo creo que el primer, el primer, sobre todo los primeros seis meses, un año de la licenciatura fue bastante difícil. Aparte, pues todo lo que implica la licenciatura como tal, ¿no? Yo tenía parte es esta otra carga, este, y les voy a contar algo chiste, bueno, muchas anécdotas, ¿no? Pero una es que aquí, por ejemplo, a la universidad, sobre todo esos primeros dos años de tronco común, pues uno va en sandalias y en shorts, este, a la universidad, y pues uno llega a la UV y con tu uniforme y con tus zapatos y blanco, azul, ¿no? Entonces, eso era como bastante raro para mí. Entonces, este, pero ya con, con el tiempo, pues hice buenas amistades. Tengo algunos, todos mis compañeros, ¿no? Pero en especial dos personas que me hice muy amigo y hasta la fecha, pues nos seguimos frecuentando, aunque sea a la distancia y cuando tengo la, tengo la oportunidad y voy a México, pues coincidimos, ¿no? Buscamos los espacios para, para tomarnos un café y platicar sobre nuestras vidas y demás, y por supuesto, este, maestros que después, con el tiempo, pues se hicieron, fueron mis colegas también, o son mis colegas de, de la universidad. Este, entonces, al principio sí fue difícil, no únicamente en la universidad, sino en mi vida, ¿no? En el contexto social, educativo, cultural, pero con el tiempo, pues fui muy afortunado de tener estas dos herramientas, porque aparte mi ventaja es que yo hablaba y leía inglés, y justamente muchos de los textos, este, estaban en inglés, entonces yo tenía, supe aprovechar esa, ese, ese privilegio, este, al máximo, este, al principio podía decir que fue como una debilidad, un, sí, 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 pero con el tiempo, este, y bueno, la otra gran cosa que me sucedió fue que yo entré a la universidad en, en agosto, y en febrero, en el periodo de febrero, la misma universidad me ofreció un trabajo de maestro de inglés en el centro de idiomas, entonces también eso me ayudó mucho porque rápido comencé, pues, a tomar cursos adicionales de, de maestro, de enseñanza-aprendizaje, entonces a la par fui creciendo tanto de manera académica y, pues, formándome como enfermero. Excelente, creo que la, la doctora Yoli se, se le fue su, no, ya está de vuelta, así son estas cosas de, de la, de las, de las plataformas, pero bueno, este, ya está de vuelta, doctora. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Perfecto, perdón, perdón, me sacaron. Sí, este, guau, fíjense que lo que estaba yo pensando cuando el maestro Eugenio muy amablemente nos cuenta sus anécdotas, es de que nuevamente vuelvo con la vida, el maestro se va a Estados Unidos, en Estados Unidos es cuando él dice, yo quiero ser enfermero, ¿sí? Cuando, cuando, cuando descubre esa vocación de ser enfermero, pero la vida decide que sea Nico quien lo forme como enfermero, ¿sí? Sí. Entonces nos damos cuenta de, de, de que quien se iba en su etapa de estudiante, pues él tuvo algunas situaciones ahí, ¿no? Creo que tengo el terror un poco inestable, adelante, doctora César. Gracias, efectivamente, este, esto que nos cuenta el maestro Eugenio del, del bullying, ¿no? Quién, no, o sea, cuando lo vemos así en, en toda su esplendor como, como profesional de enfermería, no, probablemente no imaginamos que, este, ha pasado por estas situaciones, por estas etapas, que también marcan su vida y que de alguna manera lo llevan a la, la, a la investigación y que lo llevan a, a interesarse por, por estas situaciones, situaciones, ¿no? De, 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 tal vez de maltrato, vamos a decirlo así en, en, en general, ¿no? Maestro Eugenio, cuéntanos de este tema que a mí me parece apasionante. Eh, tus temas de investigación, a lo que ya con leer el currículum, yo, yo me emocioné y como también tengo el gusto de, este, en algún momento haber interactuado, escuchándote más de cerca, este, cuéntanos, este, de, de, de esos temas por los cuales tú te interesaste, este, de, de, de situación de género, de migración, ¿cómo es esto? Cuéntanos de eso. Sí, pues, cuando un, cuando estuve en la licenciatura, yo creo que como todo, la mayoría, si no todos, la mayoría de, de estudiantes de enfermería aspiran, pues, una terapia intensiva, al servicio de urgencias, al hospital, sobre todo, ¿no? Entonces, pues, igual yo, este, yo, yo hice mi servicio social en el, en el hospital regional de Poza Rica, que fue mi mejor experiencia como enfermero, y, este, pero ya en el último año del servicio social, en el, en último periodo del servicio social, tuve la oportunidad y fue la, mi primer congreso que fui a Luxemburgo, y eso fue posible a través de realizar un proceso de enfermería en una clínica del adulto, me parece, y con una maestra que, dos maestras que me apoyaron mucho económicamente y, y en todos los sentidos, para poder lograr esa estancia. Entonces, como enfermero, o enfermero en formación, fue mi primer acercamiento con la investigación, ese congreso. O sea, fue una experiencia que nunca la podría olvidar, ¿no? Porque aparte, pues, estaba mucho más joven, este, lo único que conocía de la enfermería, pues, era la parte clínica y, sí, de investigación, porque hacíamos un, una investigación en la universidad, ¿no? Pero creo que hasta ese entonces no me había acercado con personas que estuvieran tan, tan apasionadas con la investigación. Entonces, cuando yo fui a este congreso a presentar un cartel, este, conocí, pues, a mucha gente, pero una enfermera en particular que la tengo en mis redes sociales, ella es filipina y es enfermera y su, su esposo es italiano y es enfermero también. Y, bueno, me contó toda su historia de ambos, pero su esposo en ese entonces trabajaba para la Organización Mundial para la Salud como enfermero. Entonces, yo ni sabía que un enfermero podría llegar a tan altos niveles, ¿no? O sea, uno, no sé, ya ni me acuerdo qué es lo que imaginaba que, que los límites eran para un enfermero, pero definitivamente nunca pensé que un enfermero pudiera estar en esos, en esos puestos, ¿no? Entonces, yo desde ahí dije, no, o sea, la investigación es para mí. Entonces, fue como un paso, ¿no? Dije, la enfermería es para mí, después decía, no, el hospital es para mí, y cuando tuve ese acercamiento dije, no, la investigación es lo mío. Entonces, de ahí fue cuando surgió ese, ese enamoramiento, ese, ese amor a primera vista, ¿no? Este, con la investigación. Y bueno, yo creo que los temas más que nada, pues, de nuevo, es por mis propias experiencias, ¿no? Mi, mi trabajo de doctorado trata acerca de la migración de retorno, que es cuando uno va a un país fuera de nuestro país y regresa a nuestro país de origen después de cierto tiempo, ¿no? Y esa fue exactamente lo que yo viví, a excepción de que mi trabajo de investigación habla acerca de las parejas que fueron separadas y que después regresó el migrante. En mi caso, pues, no existía eso porque yo me fui desde muy pequeño y regresé ya de adulto, este, pero al igual fue migración de retorno, ¿no? Y, y esta, esta perspectiva de género fue más que nada porque cuando, al inicio, cuando mis papás, mi papá emigró primero y mi mamá se quedó en, en, en agua dulce con sus hijos, nosotros, y después fue cuando emigramos. Entonces, esta, esta cuestión de separación familiar, fragmentación familiar, este, cuestiones de género, temas de justicia social, inequidad, antirracismo, eh, todos estos temas surgen a partir, eh, de, de mi vida personal, este, de lo, de lo que yo he vivido básicamente, ¿no? Incluso en, en Veracruz hay algunas comunidades que, que en su mayoría son mujeres y niños, ¿por qué? Porque los hombres, los varones son los que han emigrado y hoy en día, pues, es la migración en nuestro estado, que es uno de los estados con más, eh, flujo migratorio, tanto de tránsito, que ocupan, este, personas que vienen del, del sur, otros países del sur, lo, lo utilizan como una, un tránsito para llegar a la frontera norte, eh, muchos de ellos, México ya se ha convertido no solamente en un país que envía a migrantes, sino que es, es, lo ocupan como tránsito y también receptor, o sea, muchos ya se quedan en México a vivir, ¿verdad? Este, yo tengo algunos conocidos venezolanos, eh, colombianos que ya deciden quedarse en México y se hacen residentes y después ciudadanos mexicanos. Entonces, en resumen, yo creo que podría decir que mis temas o mis líneas de investigación se derivan de esa, eh, experiencia personal. Dentro de, eh, maestro, dentro de esto, estos procesos de investigación, seguramente te has encontrado con muchas cosas, eh, muy interesantes, este, impactantes, eh, no sé si puedas recordar alguna que digas, ay, esta historia, historia de vida, que, que, que ya el tema de por sí es impactante, pero algo que tú quieras o que nos puedas compartir de, de, de estos procesos de investigación que tú digas, ah, esto, eh, me, me, me impactó, eh, la, la vida de, de estas personas. No sé si tengas a la mano por ahí una anécdota o algo que recuerdes. Sí, muchas, muchas, pero una que creo que, eh, y casi siempre cuando voy a dar una, una ponencia acerca del, de los temas de investigación, lo retomo porque creo que es un ejemplo que, que impacta, ¿no? Y me impacta a mí siempre que lo cuento, pero yo en una, en unas de, eh, de mis prácticas en, en servicio de urgencias, pues notaba, ¿no? Este, siempre noté que el, que los niños enfermos que estaban en el servicio de urgencias los traía la mamá, que eso es muy común, ¿no? Porque el cuidado del niño por lo general se le asigna a la mujer en México, pero bueno, aparte ya cuando uno se pone a indagar que esa era mi lente de investigador, este, que en ese entonces no era investigador, pero yo decía, la curiosidad, ¿no? Decía, bueno, pero ¿por qué será? Bueno, pues una, porque la sociedad así lo decidió, ¿no? Que la mujer está el cuidado de la, del, del niño, pero además en muchas ocasiones esas parejitas, este, no únicamente era por esa razón, sino que porque la pareja, el varón, pues estaba afuera como migrante, era un migrante. Entonces, este, ese fue algo que yo noté y además en un caso en particular, este, conocí a esta pareja que, que se separaron cuando tenían su primer hijo, esta persona emigró a Estados Unidos, pudo regresar dos veces y en esas dos ocasiones la, la, su esposa quedó embarazada dos veces más, entonces eran tres hijos ya, pero era, él era indocumentado, pero en ese entonces, pues el, la migración entre Estados Unidos y México no era tan difícil que ellos cruzaran, aunque fuera de manera indocumentada, ¿no? Hoy en día es más difícil, pero en ese entonces no. Entonces ya en, en otra, este, el señor fue el que llegó al servicio de urgencias enfermo y lo que el señor tenía, pues eran complicaciones, era, era TV pulmonar. Entonces el señor tenía TV pulmonar y se le detectó, pues, que era VIH positivo, ¿no? El señor fallece y con el, con el tiempo, pues también toda la familia se les hizo las pruebas, la señora fue VIH positivo y los dos hijos que tuvieron durante esa, ese flujo migratorio también eran VIH positivos. El único que no, pues era el primer hijo, este, que fue el que, que tuvieron antes de que él emigrara. Entonces, este, después yo me enteré que la, la esposa también falleció, que no, no entendí por qué, porque ella no es, no tenía complicaciones aún de, de la enfermedad. Y, este, los que sobrevivían eran dos niños, porque creo que también uno había fallecido. Entonces, este, esta fue una de las historias que conocí, que viví, este, como enfermero y que me me ha impactado y que justamente en, en el tipo de investigación que estoy realizando también he encontrado, si no casos iguales, pero sí casos similares, ¿no? En, en, en cuestión de, este, de enfermedad de transmisión sexual. Que claro, no es el único caso. Hay muchas otras cuestiones, por ejemplo, de edad, que el migrante se va a ir, cuando regresa a México, a lo mejor ya pasaron quince, veinte, treinta años, la persona ya no regresa en una edad laboral, regresa en una edad ya para jubilarse. Este, y qué oportunidades parece, parece migrante, ¿no? Y bueno, hay muchas otras, este, historias, pero creo que esa, esa fue la que más me ha impactado, incluso antes de iniciar, este, mi, mi carrera como investigador, ¿no? Exactamente lo que dice el maestro Milente de investigador, que todavía, pues, para nada que está, está hablando de, de sus inicios, pero cómo es, eh, esto fundamental, eh, veo la importancia de realizar estas estancias en, en el pregrado, ¿no? O sea, porque todo esto que, que nos está compartiendo, y es que es muy breve, la, lo que, lo que impacta de la, de la investigación que hace el maestro Eugenio, pero la importancia, eh, que vean las personas, los chicos, los jóvenes que están ahorita en el pregrado, eh, que, que, que vayan, que ampliemos nuestros horizontes, que no nos quedemos, que sí es súper padre nuestra universidad, qué bien, pero que nos demos la oportunidad de ir a ver qué hay más allá, qué, qué se hace, cómo se hace, y ahí fue, este, el, el punto en el que el maestro dijo, o sea, un enfermero puede estar ocupando esta, este puesto, o haciendo estas actividades, yo quiero, o sea, y eso es lo que al joven del pregrado le abre las, los horizontes. Eh, Yoli. Interesante, qué interesante escuchar al maestro Eugenio, sobre todo, nos damos cuenta de que en su carrera, pues, ha adquirido muchas experiencias, muchas experiencias, mucho conocimiento, pero también ha aportado mucho conocimiento, ¿sí? En cuanto a las historias que nos acaba de, de contar, incluso como que estamos viendo a partir de esa entrevista, el tema de la migración con otros ojos y con otra lente, porque a veces se nos hace muy rutinario, ah, pues que se fue, ¿no? Que, que, que no pudo cruzar y lo regresaron, no, pues que se fue para allá, pero realmente, ¿cuáles son las consecuencias, y sobre todo también en aspectos de salud, que, que es que se enfrentan de estas, de estas migraciones, ¿no? Y que, por supuesto, afecta al perfil epidemiológico del, del país. Eh, maestro, tú tuviste la oportunidad de, de conocer, no solo de conocer, sino de trabajar con una gran teórica como es Soraya Zidani. Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo, cómo, cómo es que la, que llegaste, la contactaste, la conociste, vaya, eso es algo que, que creo que nos interesa a muchos saber. Cuéntanos, maestro. Sí, pues también es uno de, es otro de los privilegios que he tenido en, en esta, en este trabajo, ¿no? Este, pues cuando entré a la maestría en el puerto de Veracruz, yo estaba en Poza Rica y me fui a Veracruz a estudiar la maestría, y pues comenzaron a hablar del, del diseño de intervenciones de salud, de enfermería, yo decía, ¿qué es esto? Y pues que Zidani para aquí, Zidani para allá, yo dije, bueno, voy a buscar y pues ver quién es esta persona, ¿no? Este, de nuevo, la curiosidad. Este, la comencé a buscar, me di cuenta que aún vivía, porque pues uno nunca sabe si ya, este, si vive o no, ¿no? Pero bueno, en este caso, la doctora, este, vive y la contacté, trabajaba porque hace un año, dos años, este, se jubiló de la Universidad de Ryerson en Toronto. Entonces yo la busqué, la localicé y se me ocurre enviarle un correo, este, casual, ¿no? Este, no era para nada académico, y le di, me presenté, y dije que era estudiante de enfermería, de maestría, y que nosotros utilizábamos su, su, sus propuestas, lo que ella proponía en el programa de maestría en Veracruz, y que tenía conocimiento que en Monterrey también hacían la, hacían referencia a ella, ¿no? Y pues ella muy contenta, me, me contestó ese correo, este, al otro, al día siguiente, que yo estuve muy, este, impactado que fuera tan pronto, pero me, me contestó, y me dijo, no, pues este, qué bueno, y lo que necesites, y yo dije, ah, de aquí, este, de aquí me agarro, entonces yo, este, SP, leí todo el correo, pero ese, ese segmento del correo, dije, de aquí lo voy a guardar, y lo voy a sacar, esta cartita la voy a sacar, y pues ya yo continué con, con el, con la maestría, y se llegó el momento de que nos, nos pedían o solo, nos solicitaban una estancia, dije, pues, con quién más, y con, con la experta, ¿no? Entonces le volví a escribir, le dije, oiga, recuérdese que me dijo que lo que quería, y que no sé qué, estoy, que necesito hacer una estancia de tanto tiempo, y no sé si puedas recibirme, y eso fue como, como un noviembre o algo así, y me dijo que sí, me direccionó con la persona de la universidad de allá, que me dio un listado de requisitos infinitos para mí, en ese entonces, dije, ay Dios, pues ahora conseguiré esto, que la carta de no sé quién, la firma de no sé quién, la cosa que se pudo realizar, y yo fui el año que seguía, en 2015, en el verano de los 2015, pude estar un tiempo con la doctora, en Toronto, Canadá. Entonces, así fue como ese acercamiento, y ella realmente, ella me decía, cuando termines, entra al doctorado, pero yo decía, no, yo, este, estoy hasta acá de, de la maestría, y me tomé mi tiempo, este, yo egresé de la maestría en tiempo récord, año y medio, este, pero no ingresé al doctorado, luego, luego, me esperé hasta 2019. Entonces, sí me esperé un tiempo, yo regresé a Poza Rica, continué dando clases de inglés, algunas guardias, y entré a dar clases a la facultad de enfermería, y ya en 2017, en 2018, este, yo me decidí a, a, a entrar al doctorado, pero bueno, sabemos que también es un proceso largo, entonces, lo inicié, y justamente la doctora Zidani, que ha sido mi mentora desde entonces, mi mentora académica, y personalmente también, pues ella me sugirió universidades canadienses, que es lo que ella conocía, ¿no? Entonces, me, me dio un listado de cinco universidades, y la primera que puso fue la Universidad de Alberta, y por tanto, es que yo, hoy en día, estoy a punto de egresar de esta universidad, por el, el, la sugerencia que ella me dio, ¿no? De ingresar a este puesto, aparte, algo chistoso, ¿no? Y este, y que, que, que fue también otro privilegio, fue que cuando yo estuve en esa estancia, ella tenía una, una, a una estudiante, a una doctora que estaba haciendo su postdoctorado con ella, en ese mismo periodo, y justamente esa, esa doctora, que se llama Hannah, ella es de Edmonton, ella es egresada del doctorado de la Universidad de Alberta, pero ella es canadiense, entonces, ella ha terminado su postdoctorado, en, yo creo que que en de dos mil diecisiete, ella regresó a la Universidad de Alberta, y ahora ella es investigadora de esta universidad, entonces, yo cuando llegué a Edmonton, en un invierno, un enero, invierno, frío, menos cuarenta grados, este, ella, nos conocíamos, porque tuvimos, trabajamos, es, ese corto tiempo que yo estuve en Toronto, pues colaboramos, y ella fue por mí al aeropuerto, me llevó a, a, al lugar donde me iba a estar quedando, entonces fue, como que, caídas del cielo las dos, aparte, pues, yo me pulí mucho en lo que son intervenciones de enfermería, y ya con el tiempo, mucha gente la han buscado para, para llevarla a, a México, a Colombia, bueno, creo que con ustedes también fue que, que tuvimos el contacto, pero en otra ocasión, las enfermeras colombianas la contactaron, porque la querían llevar a ella, pero ella por su edad, y por muchos motivos, ella ya no sale de Canadá, a menos que uno vaya a estancias con ella, que bueno, ahora ya no es posible, porque ya, ya está jubilada, pero ella les dijo, ¿saben qué? Este, yo no puedo, pero les doy una lista de personas con las que yo he trabajado, y entre esa lista iba, iba mi nombre, y entonces les dijo, les conviene esta persona, porque además de que ha trabajado conmigo, este, habla español, dice, porque todos los demás, pues, no hablan español. Entonces, esas enfermeras colombianas, este, en especial, la doctora Dorian, este, me contactó en el, en 2019, me mandó un correo y me dijo, ¿sabes qué? Nosotros queríamos que la doctora Zidane viniera a Colombia a darnos un taller de intervenciones, no puede, pero nos pasó tu contacto, y queríamos ver las posibilidades. El, el asunto fue que en 2020, justamente antes de que iniciara la pandemia, en, en febrero, pude ir mi primera vez a Colombia a impartir un taller de intervenciones, con referencia a la doctora Zidane. Entonces, a partir de ahí, se suponía que iba a ir, este, con más frecuencia, y el año pasado tenía una ida en noviembre, pero fue cuando me enfermé y ya no pude ir, y este, posiblemente vaya este año a, a Colombia. Entonces, la doctora Zidane ha sido, este, una persona clave en, en mi vida profesional, sobre todo, ¿no? Y le agradezco infinitamente todas las cartas de referencias que hace, que yo las leo, y digo, no puede ser que esta, que ella está hablando de mí, que esta persona sea yo, pero, este, no, 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 aparte, este, es, es muy cálida, es una persona, aparte de inteligente, este, brillante, es muy cálida, muy humana. Guau, maestro, este, realmente, todo el, cómo, cómo fue con su, su encuentro con Zidane, y ahorita que he recomendado, y, y, y lo recuerdo perfectamente, porque nosotros en la Universidad Veracruzana, en la región Jalapa, cuando estábamos coordinando la maestría, fíjate que me pasó como, como, como a ti, maestro, pues, ¿saben qué? Hay que escribirle un correito a, 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 a la doctora Zidane, ¿no? Y, ¿cuál fue nuestra sorpresa que, eh, ella nos comentó eso, de que ella ya, ya no salía, pero nos recomendaba a alguien de México, y justo de Veracruz, y, pues, ¿quién creen que fue? Fue nuestro, nuestro invitado, nuestro maestro, Eugenio Fernández Sánchez, y, pues, pues, va, o sea, si lo está recomendando, en ningún momento dudamos, y fue cuando nos contactamos, y tuvimos el gusto de trabajar con el maestro, y quiero decirles que, de verdad, la doctora Zidane también tuvo la oportunidad de, 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 de estar en su clase, porque tomamos un curso con él, tomamos un curso con él, y se le ve ese apasionamiento, esa, esa herencia didáctica de la doctora, ¿sí? Y bueno, él nos ha dicho, no nada más en México, sino también ha sido recomendado fuera de él, en este caso, en, en Colombia, y en otros lugares, y, y, y realmente eres bendecido, maestro, eres bendecido porque la vida te va colocando a las personas correctas en, en tu camino, pero algo bien importante que siempre recalcamos por las nuevas generaciones que nos están viendo, es que, eh, no llegó Zidane y tocó la puerta del maestro, no, o sea, el maestro, el maestro la buscó, el maestro dijo, bueno, a ver, estamos hablando de intervenciones educativas, que, que yo no sé qué es esto, pero bueno, me voy a documentar, veo que una exponente es ella, pues, voy a mandar un correíto, me voy a atrever a mandarle un correíto, ¿sí? O sea, en la vida hay que atreverse, en la vida hay que arriesgarse, y es lo que estamos viendo en nuestro personaje de hoy, o sea, él dice, yo tiro en suelos, yo me arriesgo, yo esto, posiblemente hubiera mandado el correo, nunca le hubiera contestado, ok, pero lo intentó, pero ¿qué creen? Que sí le contestó, entonces muchas veces nos quedamos que no, pues no va a querer, pues sí, no va a querer, si lo estás decretando desde un principio, pues no va a querer, y si no lo intentas, pues ya no lo hiciste, ¿no? Qué gran ejemplo de vida laboral nos estás dando, de vida académica, que todo eso se traspola a vida personal. Gracias, maestro, por la entrevista, que está genial. Doctora Sávez. Así es, y es que hablar de intervenciones de enfermería, wow, el maestro ingeniero no está diciendo, bueno, a las intervenciones, pero las personas que han, que hemos realizado intervenciones, sabemos que desde el punto de vista del investigador es todo un, bueno, ahí les encargo, de verdad, y lo digo por mí, como alumna, este, recuerdo, ah, pues la intervención, ah, pues voy a hacer esto y les voy a dar esta información, no, mi niña, o sea, como que regrésate y vuelve y hazlo, y de verdad, la metodología es muy puntual, la de la doctora Zidani, y bueno, pues a través del, del, del maestro ingenio, en aquel momento, este, la pudimos conocer más de cerca, pudimos aterrizar todos sus conceptos, y pudimos realmente, tal vez no tener una intervención súper excelente, pero sí acercarnos más a través del maestro ingenio a lo que es esta, esta parte metodológica, y que por supuesto podíamos estar hablando todo un macro rato de, este, de las intervenciones, y de las intervenciones que el maestro ha, ha realizado, este, en sus procesos de investigación, pero pues, bueno, para eso también los invitamos a que lo sigan en las redes, y también a que lo, lo, lean, este, un, uno de las investigaciones que yo recuerdo ahorita es lo de relacionado con la cofia, ¿no? Es, es muy importante eso, que, este, vayamos, pues, abriéndonos a, a otras posibilidades. Eh, maestro, actualmente, eh, a qué se dedica, qué está haciendo, este, eh, cuáles son sus actividades, eh, docentes, eh, laborales, cuéntenos. Sí, eh, pues, muchas cosas, pero, lo más, por orden, está concluir el doctorado, que ya era, la fecha era en enero de este año, pero no sé si, 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 si supieron, pero, este, en, en noviembre del año pasado estuve un poco delicado de salud, entonces eso me descontroló bastante en cuestión de tiempos y productividad, pero creo que hoy, en este, en este momento ya está casi concluido este asunto y para, hay fecha para mayo, entonces esperemos que en mayo ya podamos dar ese, ese último paso en el doctorado. También estoy en la Universidad de Texas, en, en Houston, estoy como enfermero investigador en un proyecto, este, con una, con una investigadora que trata temas acerca de, eh, personas sin hogar, adolescentes sin hogar. Entonces, en, en situación vulnerable, ¿no? Eh, entonces estoy en ese proyecto, eh, estoy como enfermero investigador y ahí, pues, tomo algunas muestras, eh, tomo, hago pruebas de, de enfermedad de transmisión sexual, justamente, y también estoy implementando una intervención que es de ese proyecto, no es mío, pero estoy involucrado en ese proyecto. Y, eh, también estoy postulándome algunos tiempos completos aquí en, en Estados Unidos y vemos, ¿no? Este, cómo nos va en ese sentido, porque pues ustedes saben que todo es, este, muy, este, competitivo, entonces, este, hay que estar muy, muy pulido en ese, en ese, en ese sentido. Y, y bueno, tengo algunos otros proyectos con colegas en México y en Colombia, eh, este, trabajo con, con el maestro, eh, eh, de la Universidad de Guanajuato, este, y de Veracruz, por supuesto, en algunos proyectos de investigación. Hay algunos otros enfermeros que ya, ya le han entrado a los temas de migración y salud que me da muchísimo gusto. Eh, está una de Jalapa, este, que está haciendo su doctorado, Ingrid, este, ella también está, este, terminando el doctorado. Está el doctor Jesús, que es de la Universidad de Tampico, de Tamaulipas, perdón, y él está en Matamoros. Es egresado de Monterrey, este, también con la doctora Raquel de Monterrey, también ella, sus líneas no es justamente migración, pero sí la sexualidad y temas de salud sexual, ¿no? Este, y reproductiva. Entonces, ahí podemos colaborar con, 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 con estas personas. Y las de Colombia, pues, yo estoy ahí como experto en, en intervenciones, ¿no? Entonces, no únicamente, o sea, mis trabajos de investigación, todo es de migración y salud. Puedo, puedo colaborar con otros investigadores que me han invitado, a lo mejor como experto en metodológico, a lo mejor, este, con conocimiento de metodología, experto en teoría, en varias otras cosas, ¿no? Que puedo aportar análisis cualitativo, que hoy, ahora, es lo que me maneja mi vida de investigación. Entonces, ahí, este, varios, varios proyectos, este, y creo que vienen más, porque cada vez que tengo alguna reunión es para más trabajo, más colaboración. Este, pero siempre trato de, de involucrar a mis colegas de Veracruz, de, tengo colaboración con Orizaba, este, Veracruz Puerto, y Poza Rica, este, me falta Jalapa, entonces, por ahí, este, podemos hacer algún trabajo. Seguro que sí, seguro que sí, maestro, ya hablar de, de intervenciones, es, les decía, un, una, un macro, el, el experto, por supuesto, el maestro, el maestro Eugenio, y con esa, eh, 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 tranquilidad con la que él comparte, este, guau, no, es súper, súper bien, y claro que sí, muy, muy a la orden de, 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 de todo, todo esto. Este, doctora Yoli. Sí, sí, y yo me atrevo a decir que entre todo lo que, lo que está haciendo y lo que va a hacer, es que está postulado para ser un hombre de blanco en el próximo libro que va a sacar el Centro de Entrenamiento de Vida y Educación Continua, sí, y ustedes sabrán por qué. Eh, maestro, la pregunta que, ya casi finalizamos, oye, ya casi finalizamos la, la, este, la entrevista y se me ha pasado, pero rapidísimo, sí, rapidísimo. Con todo lo que has logrado, maestro, ¿cómo te sientes? Eh, si yo te pregunto en este momento, es la pregunta, con todo lo que has logrado, ¿cómo te sientes? Y, ¿quién es Sánchez? Uy, pues, es muy, muy difícil la pregunta, porque, no sé ustedes, pero yo siempre, eh, cuando hay que hablar bien de uno mismo, es como que más difícil, ¿no? En ese sentido. Prefiero que hablen otras personas por mí y que, que lo hagan, pero, este, pues, me siento bien, muy contento, muy satisfecho. Este, creo, creo, y, este, que, que uno es el, el, el que más duro nos da, ¿no? Siempre es uno mismo, este, más cruel, de repente. Entonces, este, estoy en un, en una etapa que digo que, que, guau, cómo lo has hecho, ¿no? Que, cómo, cómo has llegado hasta aquí, este, pero, pero sí sé, o sea, soy, siempre reconozco que soy una familia que viene de inmigrantes, de inmigrantes exitosos en lo que hacen. Eh, en mi familia, estoy el, el único, este, que tiene estudios de, 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 de posgrado, y, pero, este, siempre todo es por ellos, ¿no? Este, porque aún cuando yo regresé a México, pues, todos los gastos y todo lo demás, aunque yo ya trabajaba, este, siempre ese apoyo es lo que me ha hecho, me ha dado esta fortaleza para seguir adelante, ¿no? Y, este, y, este, y, este, es una, es una pregunta bastante difícil también porque, este, pues, yo también fui joven y yo me acuerdo también de las cosas que yo hacía y digo, no, pues, ¿cómo les digo esto, verdad? Pero, pero, yo creo que la gente que me sigue y que les agradezco mucho, pues, deben de saber que no todo ha sido tan fácil, o sea, me ven ahora aquí en este contexto, pero he recibido más nos que no sé cuántas personas, o sea, me han dicho no muchas veces, muchas, muchas veces. Justamente, justamente, en estos días, una revista rechazó un artículo, pero ya es el pan de todos los días, o sea, no lloras un ratito y a lo que sigue. Entonces, siento que el, lo que me ha ayudado mucho es que trato de siempre enfocarme en cuál es la solución. O sea, no se pudo en esto y cómo, qué tengo que hacer para poder lograr lo que, lo que quiero hacer. Este, y no dejar que personas o situaciones me desmotiven a no seguir intentándolo, porque el, el, la esencia del investigador es eso, ¿no? Este, ser perseverante en todos los sentidos y creo que como persona, no únicamente como investigador, pero es, eso es lo que nos motiva para seguir adelante, ¿no? Entonces, no importa cuántos nos, nos vayan a decir, porque esos van a estar seguramente, este, y por personas que a lo mejor uno diga, no, pues es la persona que yo, que, que yo esperaba que me dijera que sí y me está diciendo que no. Entonces, o esta situación y, y es lo que nos debe de impulsar. Este, creo que soy una persona también que me gusta mucho ayudar a la gente, o sea, no soy para nada egoísta en el sentido de compartir. Me gusta compartir, me gusta, yo siempre aplaudo a todos mis colegas y creo que eso es algo difícil en enfermería, ¿no? Este, pero, pero creo que últimamente hemos estado muy buenos, haciendo un buen trabajo en eso. Este, creo que he visto que ya como que empezamos a apapacharnos unos al otro, a, a celebrarnos mutuamente. Este, para nada estoy en, en esto de injusticias sociales. Eso es lo que también me, me mueve, este, porque yo siempre he dicho, este, soy migrante, fui, fui migrante, soy migrante, después fui activista en migrantes y mujeres, después fui enfermero y después soy investigador. Entonces, hay muchas cosas que soy antes de llegar a ser investigador. Entonces, creo que todo el conjunto y cómo interactúan estas diferentes fases de lo que soy, es, es mi esencia, ¿no? Este, no, no podría resumirlo en unas dos, tres oraciones, soy esto, porque pues es, es algo complejo. Pero creo que diferentes vertientes de lo que he vivido y experimentado, pues es lo que me hacen lo que soy hoy en día, ¿no? Tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas, los fracasos y todo, es lo que me han, este, hecho la persona que soy hoy. ¿Qué excelente ser humano eres, maestro? ¿Qué luz emites realmente? Y traspásala, la pantalla, la energía humana traspasa la pantalla, la pantalla, y es lo que estás haciendo en este momento. Véanse cómo se abre un hombre joven, ahorita que lo escuché, bueno, yo también fui joven, dije, pero bueno, sí, o sea, un hombre joven, pero que ha alcanzado un liderazgo a través de la, de la investigación. Y sobre todo grabarnos siempre lo mismo, y, 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 y no me cansaré de repetirlo. Vemos a la persona, y vemos sus insignias, vemos su embestidura, pero atrás de, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Actualmente, la gente joven quiere llegar ya como supervisor, como coordinador. No, tenemos un, un camino que seguir, porque forma parte de la vida, los, nos. Vamos, lo como decía el maestro, ¿sí? Así que, pues, adelante, maestra, con, para finalizar con nuestro gran entrevistado. Claro que sí, este, doctora Yoli, este, ya para, para ir cerrando, que se me ha pasado el tiempo que no he sentido, ha, ha sido, en esta, la, la doctora Yoli ha dicho una palabra, energía. Eh, los seres humanos cambiamos, vamos siendo diferentes, y, y estoy totalmente segura que no es el mismo maestro Eugenio que yo conocí hace años a esta persona que tengo aquí enfrente. Es, es una persona, eh, diferente, más, eh, la siento muy cálido, lo siento muy tranquilo, lo siento, o sea, de verdad que esa energía que emite el maestro está súper linda. Y, eh, y, eh, considero que ya en, en esto que le preguntaba Yoli al maestro Eugenio, ya él va dando un mensaje, esto, de los nos, este, y, y a veces, eh, algunas personas, ay, no, es que me dijeron que no, no, pues, entonces ya no voy a, ya no voy a continuar. No, este, me dijeron que no, y mañana me dicen que no, pero algún día me dirán que sí, ¿no? Y entonces eso, ese sí que él ha llevado al maestro Eugenio a estar donde está. Y les digo, yo creo que ya estaba compartiendo parte de lo que, de lo que quiero preguntarle, pero, eh, para cerrar, este, estimado maestro Eugenio, eh, ¿cuál sería, eh, el mensaje que usted, eh, les deja a las personas que nos, eh, continúen escuchando, a las personas de pregrado, a, este, los, eh, enfermeros en operativos, este, eh, vaya, a enfermería en general. ¿Cuál sería ese mensaje para cerrar su entrevista? Sí, ya tenía razón que esa, esa, esa pregunta siempre, eh, este, me la hace. ¿Qué, qué consejos? Pues, hay, hay muchísimos, pero creo que uno que siempre, eh, me ha motivado también es, decir, y, y creo que también, no, no, no creo que lo haya mencionado, pero mi investigación hoy en día también promueve mucho lo de la participación en las políticas públicas, que no necesariamente es convertirse en un diputado, ¿no? Sino de otras formas contribuir a la, a las políticas. Entonces, como ustedes saben, el contexto de la enfermería en México, y esto, no me acuerdo si lo mencioné o no, pero en México, cuando yo dije, voy a estudiar enfermería, pues, todos me decían, ¿y por qué no estudias otra cosa? ¿Por qué no estudias esto? ¿Y por qué no estudias el otro? Ese es muy inteligente, y esto, eh, no entendía, porque no, yo había crecido en Estados Unidos, y en Estados Unidos, pues, la enfermería es la enfermería, ¿no? Este, no se cuestiona, o sea, si eres enfermero, wow. Bueno, pero ya después con el tiempo, obviamente entendí, ¿no? El contexto. Este, la mala paga, este, licenciados trabajando con códigos de auxiliar, este, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, yo, un, un consejo que les puedo dar a, a los enfermeros que están en el ámbito clínico, docencia, estudiantes, pasantes, es que no debemos esperar que alguien, que alguien llegue a hacer algo por nosotros. O sea, no va a haber ningún gobernador, nadie de estos grupos políticos a venir a cambiar nuestro destino. O sea, uno lo debe de, si no lo podemos cambiar, debemos al menos intentarlo y promover estos cambios. Este, de nuevo, hoy en día, o sea, yo conozco, incluso hay un maestro, no recuerdo su nombre ahorita, pero tiene algunos días que me dicen que van a ir al Senado, un grupo de enfermeros al Senado de la República, y eso, o sea, es, son pasos gigantescos para enfermería en México, ¿no? Entonces, eso sería uno, o sea, no sentarnos y decir, ay, eso ya le toca a otra generación. ¿Cuál generación? Si nosotros somos la generación. O sea, no importa qué edad tengas, pero si estás activo o incluso ya jubilado, es parte de tu responsabilidad social. O sea, creo que eso, eso no, no sé si no nos inculcan mucho en México, o qué, o qué ha pasado, pero, o sea, ser enfermero es una gran responsabilidad social. Este, y bueno, a lo mejor porque yo estoy involucrado en todos estos aspectos de la comunidad y la justicia social, ¿no? Pero yo digo, ¿pero por qué la gente puede estar muy cómoda en un servicio de urgencias o medicina interna 30 años y pensar que eso es todo? O sea, ¿cómo puede ser que esa persona esté ahí y nada más? O sea, que no vea más y que diga, no, eso ya, eso ya no me toca, eso ya, que le toque a los nuevos. No, este, entonces, eso sería lo primero. Y lo segundo es, de nuevo, este, aceptar los nos, porque también hay que saber aceptar los nos. O sea, no, llorar un ratito, pero ya después, vámonos, o sea, ¿qué solución? Y creo que también eso es algo muy difícil, o sea, lo, lo, es fácil de decirlo, pero difícil de hacerlo. Este, aceptar un no y después seguir adelante. Entonces, eso creo que también hay que inculcarlo más en nuestros estudiantes. Y, o sea, la enfermería es un, no hay límites en lo que tú puedes ser como enfermero. O sea, no hay ningún límite. Tú puedes llegar a hacer todo lo que tú quieras, siempre y cuando, pues, te enfoques, ¿verdad? Tampoco es como que decía la maestra al principio, pues, ya estamos haciendo nuestras maletas. Pero no es tan fácil, porque a mí me llegan, este, mensajes, correos de seguidores, ¿verdad? Oiga, ¿y cómo le hago para estudiar? Oiga, ¿cómo le hago? Y les doy un listado de cosas que tienen que hacer. Y dice, uy, no, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Este, ¿cómo le hago para trabajar allá como enfermero? Pues, mira, tienes que saber inglés, un puntuaje tan alto. No, pues, ya, desde ahí empezamos que no. No, no sé, ¿qué quiere decir? Que yo, desde, desde estudiante del servicio social, siempre he dicho que es una excelente, este, etapa de nuestras vidas para aprender un segundo idioma, un tercer idioma, este, buscar, ¿verdad? Porque no es como que, ay, me quiero ir a, a, este, a España. Bueno, a España a lo mejor sí, porque hablan español, ¿no? Pero no me puedo ir a Inglaterra a estudiar la maestría y no sé ni pío en inglés. Entonces, uno tiene que ir buscando, ¿y cómo la beca? Pues, ustedes saben, este, todo lo que implica. O sea, uno dice, soy exbecario con la CIT. Pero, o sea, eso suena muy fácil, pero ¿qué se hizo para poder adquirir esa beca? Entonces, yo les digo, o sea, yo para entrar al doctorado inicié el proceso en 2017. Casi un año para que me dieran la carta de aceptación de la universidad. Y todo eso involucró entrevistas, un anteproyecto, un CV, publicaciones, para que me dieran esa carta de aceptación. Después el CONACY te pide un montón de requisitos también para otorgarte la beca. O sea, eso es, hay que buscar y estar preparado. O sea, no puedo ir a la guerra, este, sin nada así, todo indefenso, ¿no? Entonces, eso, o sea, prepararnos, estar preparados para la guerra, porque eso es una guerra en ese sentido, ¿no? Este, tengo que tener las herramientas para, para tener el éxito que quiero, este, alcanzar, ¿verdad? O sea, si yo aspiro a llegar a la Organización Mundial de la Salud, pues, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta allá, no? O sea, desde ya tan solo pensarlo, yo sé que nos va a costar, este, mucho llegar a esos niveles, ¿no? Este, y no, no todos vamos a aspirar a eso. A lo mejor muchos nos vamos a quedar en la práctica clínica y eso está excelentísimo. Pero si vas a ser un enfermero clínico, pues, ¿qué tienes que hacer para ser el mejor, este, tu mejor, tu mejor versión de ese enfermero clínico? Entonces, este, pues, ¿qué más? O sea, muchas cosas que les puedo decir a los jóvenes, ¿verdad? Este, que, que tanto necesitan estos consejos, pero creo que me, me quedo con estos y espero que, que, que los puedan, puedan poner en práctica. Seguro sí, maestro Eugenio. Contundente su mensaje final, ¿no? No, no, este, decirle toca a otros, no, 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 sino hacerlo nosotros, ¿quiénes? Nosotros los que estamos en sala, ustedes los que nos, nos siguen, nos escuchan, escuchan al maestro intentar y promover los cambios, es impactar en la responsabilidad social. O sea, aceptar los nos, sí, está bien, sí, dice el maestro, llorar un poquito, pero centrarse en la solución, no, centrarnos en el problema, ¿no? Los límites los ponemos nosotros, nuestra mente maestra y demás, o sea, nosotros somos los que decimos, ah, esto sí, ya no voy a poder o hasta aquí llegué, o qué más hay hacia allá, hacia otro camino, ¿no? Dice el maestro Eugenio, no ir a la guerra sin fusil, es decir, tener las herramientas para poder cosechar el éxito, ¿no? Este, lo vemos ahí, la persona, el personaje que es, pero en esta hora y media nos compartió brevemente de todo lo que ha hecho y lo que lo ha llevado a posicionarse, a tener la mejor versión que tiene el maestro Eugenio Fernández Sánchez. Gracias. Cerramos la entrevista, doctora Yoli. Claro que sí, vamos a cerrarla con una, una de mis frases que me encanta, que dice que los obstáculos no existen, a menos que tú te conviertas en tu propio obstáculo. Y cuando le das la energía al no, entonces tú te estás convirtiendo en tu propio obstáculo. Bueno, maestro, gracias, gracias por mostrarnos ese maravilloso ser humano que eres, gracias por mostrar a los demás todo lo que tenemos que pasar para llegar a donde queremos estar, gracias por ser, por participar, por contribuir, por sumarte a y sobre todo por incluir. Muchísimas gracias, maestro, de verdad, para nosotros es un orgullo que así le hayas dado el sí de la entrevista, inmediatamente que le dije, me dijo sí, nos ponemos de acuerdo y miren que él tiene muchas actividades, está en otro país y dijo sí, estos son mis tiempos, pues ahora los tomamos y adelante. Muchas gracias, muchas gracias, maestro, y muchas gracias por formar parte de nuestros hombres de blanco. Un ejemplo es seguir un joven líder, pero que no por su juventud demerita todo ese conocimiento y toda asignos. Tomemos el ejemplo de nuestro invitado de hoy. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, maestro, un abrazo hasta por allá donde estás, porque la energía traspasa fronteras y pantallas. Muchísimas gracias y no se pierdan esta entrevista en Hombres de Blanco. Gracias, maestro, bendiciones. Gracias, un abrazote.